Bien, nos encontramos en la comunidad de Buenavista, específicamente donde cayó el cadáver de la joven Margarita Jiménez el 31 de diciembre del año 2008. Podemos decir que fue a la 1 de madrugada del día 1 de enero. Vamos a conversar con el papá, su mamá, sus hermanos y familiares acerca de este gran accidente que ocurrió aquí de dos personas que fueron dejadas abandonadas aquí en la recta de Buenavista. A su consideración, vamos a ver el siguiente reportaje que les presentamos. ¿Qué edad tenía Margarita Jiménez? 37 años. ¿Y ya vivía aquí en su casa? Vivía aquí, trabajaba en Santiago, venía los fines de semana aquí. Bueno, como dice la gente, que yo estaba aquí, ya me iba a recortar cuando me llamaron que un carro corona, como medio gris, le dio, le dejó un baño y no la recogió y se le garitó. Ella salió a una vecina que no queda enfrente y de ahí no estaba ahí, se colocó hacia arriba, más arriba de donde va enfrente donde ven comida ahí, como a los 300 metros de aquí. ¿Cómo era Margarita aquí en su casa? Adiós, una excelente, de una de, todo esto no quiero igual, pero se trabajaba, trabajaba y vivía trabajando para ayudarnos a nosotros a mantener. Nosotros queremos que aparezcan, oye, para que, nosotros antes de verlo, no hacerle nada, no tengamos ningún problema con esa gente. Lo que queremos es que cuando pase un accidente así, que los recojan, porque nadie sabe si, si ella se podría quedar ahí vivo, que ella la recogía y la llevaba al hospital y se salvaba por no dejarla tirar así. Eso nosotros queremos con la justicia que aparezca, quien hizo ese daño. Bueno, imagínese, yo no puedo ver siquiera la recogía. Es súper terrible. ¿Usted qué es la moda que si ese segundo conductor hubiese parado, su hija quizás estuviera viviendo? Eso es lo que yo pienso. ¿Cómo usted se siente en este momento, Ramona? Muy triste, atrozada. Quedaron muertas por dentro. Yo estoy muerta por dentro. ¿Usted no ha recibido ninguna notificación, ninguna ayuda a la policía, desde el fiscal, desde ningún otro lugar? De nadie, de nadie. ¿Y sobre el caso de su hija? De nadie. ¿Usted piensa que podemos decir que mataron a un perro? Sí, un perro. La dejaron tirada en la calle. Me había sido un perro. Y el último que le pasó, un vecino subió y le dijo que le hacía así con un foco que se parara a la próxima camioneta que le iba a pasar por arriba, para que se detuviera. Y él no se detuvo, le pasó por arriba. ¿Usted piensa que ese señor en este momento tal vez esté viendo esta entrevista y se conduela? ¿Qué usted espera de esa persona que le hizo saber en su vida? No tiene con qué pagarla y ella está muerta, ¿verdad? Claro que sí, no tiene con qué pagarla porque se entregue y que él se podrá esconder de la justicia del hombre, pero de la justicia divina no se podrá esconder. Usted tiene mucha fe en Dios, ¿verdad? Sí. Claro que el único que hace la justicia es el hombre. El único. A ese nadie se le puede esconder a ese. ¿Qué usted le tiene que decir a la cámara? Yo espero que los conductores, por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, los choferes, que cuando estropean a una persona, que la chocan, que por favor se paren y lo recojan, porque esa persona tiene familia. Bueno, como una persona muy entregada a su familia, una persona tranquila, una persona que nunca le hizo daño a nadie, que solamente trabajó por ayudar a su familia. Naturalmente yo estoy acostumbrado a levantar personas que han chocado en varias oportunidades. Supuestamente, de acuerdo a las versiones que tenemos, un carrito Toyota Corolla del año 97, color dorado, gris, que no se pudo identificar en ese momento el color porque era de noche, fue que lo chocó, lo dejó tirado. Y después, que ya habían pasado, trancurrido algunos minutos, donde vino el señor amigo nuestro, Jean Paul, y con un foco le estaba haciendo señas para que no lo pasara por arriba. Ella estaba acostada boca abajo, y Carlos, que andaba con ella, estaba en el pavimento, tirado, botando sangre, y el motor estaba en el otro lado, todo desbaratado. Luego yo salí, y cuando salgo, en la condición que ella quedó, no pude reconocerla, no sabíamos quién era, pensíamos que no eran personas de aquí, porque el otro tenía la cabeza llena de sangre, y pues donde quiera tenía roto el cráneo. Margarita, cuando yo salí, ya estaba destrozada, sus órganos estaban regados por el pavimento, partes de su cuerpo andaban en la calle, tuvimos que conseguir una sábana, y envolverla. Después conseguimos, cuando la llevamos al hospital, algunos plásticos, y allá en el hospital, entonces tuvimos que conseguir colcha, espuma, y sábana, y cosas, para la gente de la defensa civil. Eso fue lamentable, porque el que no vio, esa cristiana, como la dejaron abandonada en la calle, que fue abandonada, que esa persona que la destruyó debe estar conmovidos en este momento. Pero que Dios le perdone, pero también le pido a ese Dios que haga justicia aquí en Jarabacoa, porque aquí en Jarabacoa están sucediendo muchas muertes en esta carretera, porque esta carretera la tienen, es de hacer competencia. Ayer yo estaba visitando un amigo, ahí de aquel lado del puente, y había que ver la competencia de dos vehículos que pasaban, que el que encontraron el camino, no iban a quedar ni la ceniza de ellos. ¿Cómo te recuerdo, Margarita? Una persona buena, trabajadora, para ayudar a su familia, que vivía trabajando, para ayudar a su padre, que ella quería, ella sufría porque su padre estaba en esa condición, quería que su padre aumentara, que su padre tuviera otra vida, que no fuera trabajando, desde que se levantaba hasta que se acostaba trabajando, porque ese señor no se para de trabajar. Mi hermano trabaja como un animal. Mi hermano trabaja como un animal. Mi hermano, mi hermano trabaja como un animal. Mi hermano trabaja como un animal.